Este hombre me tiene que responder, me ha engañado, si no, que se regrese en balsa. Segúrese, doctora, ¿qué puedo hacer yo? Yo hice todo lo posible, pero las leyes no me ayudaron. Él me tiene que ayudar a criar a mis tres hijos. Él me ha engañado. Iber, tú eres la demandante aquí. Explícame cuál es el engaño, qué fue lo que pasó y qué exiges. ¿Qué es eso? Yo vengo a demandar a mi marido por la suma de 5 mil dólares. Ok. Por los cuales yo lo conocí a él, llegué a este país con visa de turista. Yo lo conocí a él. ¿De dónde tú eres? Yo nicaragüense. Ok, de Nicaragua. Llegaste aquí con visa de turista. Sí. Ok. Ya voy a cumplir 11 años de estar en este país. Hace como tres, ya tenemos un año de estar juntos, pero hace como dos semanas atrás nosotros fuimos y llenamos los papeles para arreglarlos y meterlos a un de un abogado, pero resulta ser de que él, en este país, no tiene papeles de ningún tipo. Está ilegal. Y no pude ir a arreglar ningún tipo de documento con él. ¿Y él de dónde es? Cubano. ¿Él es cubano? O sea, ¿y ustedes llevan casados ya cuánto? Un año. Un año. Y trataste de poner tus papeles para la residencia y descubres que él no tiene residencia. No tiene residencia. Está indocumentado en este país. Imagínese usted. Y entonces, claro, ¿te hace falta este dinero? Claro que yo necesito que él me dé los 5 mil dólares para yo poder ver, divorciarme de él porque estamos casados, para yo ver de qué manera yo puedo arreglar mi situación en este país, porque yo tengo tres hijos. Uno tiene 18, la niña tiene 15 y el pequeño tiene 11. Para ver de qué manera yo puedo arreglarlo, porque imagínese, todo este tiempo yo lo he mantenido, él nunca ha trabajado, siempre lo he tenido en mi casa, ha sido el niño bonito, y yo nada más trabajando para él. Es un niño más que tengo en mi casa. ¿Y por qué lo mantuviste? ¿Cuál era la razón? Porque él no sabe nada, él no sabe manejar, él nunca aprendió a manejar en este país, él no... nada, él está indocumentado en este país, no tiene ningún tipo de documento. ¿Y tú nunca me dejaste de trabajar ni me dejaste de hacer nada? No, yo te dije, quédate aquí en la casa, tranquilo, te voy a dar tiempo para que estés aquí, porque yo lo conocí un día en una fajazón ahí por mi casa. ¿Cómo que en una fajazón? Así mismo, doctora. ¿En una fajazón con quién? Él vivía cerca de mi apartamento, y de repente yo miro que hay un pleito, una discusión ahí, y yo no supe ni por qué fue el pleito, y él salió, y yo, fajado ahí con el tipo, y yo salí para afuera y le dije, mira, no te metas en problema, tú estás recién llegado a este país, tú no sabes lo que son las leyes aquí, y lo traté de que no se fajara, ¿me entiendes? Y me lo llevé para mi casa, y me dice, no, porque yo no quiero estar más viviendo ahí en esa casa, porque mira lo que ese hombre, a mí no me interesa lo que ese hombre, pero tú no vas a estar en la calle, tú puedes quedarte en mi casa, puedes venir aquí. Pero lo encontraste bonito o algo, ¿no? Claro, doctora, me enamoré de él. Ah, bueno, porque también. No me hacía sentido. Sí, doctora, y yo recién llegado de Cuba, dije, está fresquecito, no tiene la maldad que tienen todos los cubanos que están aquí. Ah, o sea que tú ibas con tu ojo ahí afilándote ahí. Claro, porque yo dije, él no tiene la malicia esa de todos los cubanos estos que están aquí. Y al final de cuentas te salió el tiro por la culata. Al final de cuentas, imagínate, me... Porque el hombre no tiene ni papeles. Él me decía, no, espérate, mami, al año y un día, yo ya arreglo mis papeles y vamos los dos y metemos los papeles. Nadie me explico nada, nadie me explico nada cuando llegue a este país. Los papeles no te iban a llegar solos, tú tenías que ver ellos. Porque son los tres hijos tuyos, ¿cómo es mi miedo? A los tres hijos míos yo los mandé a traer mojados, doctora, los mandé a entrar por la frontera. ¿Y entraron a qué edades? Estaban pequeños, la niña tenía tres años, el mayor tenía siete y el chiquito tenía un año. Ah, bueno, ok. Entonces estaban chiquitos. Estaban pequeños. Se han criado aquí siempre. Siempre, el niño pequeño mío cumplió un año estando en este país. Ok. Entonces, ¿cuándo cumplió el mayor los diecio... Los dieciocho los cumple en mayo, esa es mi preocupación, que yo quiero arreglar eso antes que mi hijo sea mayor de dos, doctora. Ah, yo no sé la cosa, doctora. Y mira con lo que él me ha salido ahora, en vez de hablarme con la verdad y decirme la verdad. Tú a mí no me dijiste nada, tú no me dijiste nada. Yo no sé nada de este país. Averigua, pregúnta, el que no averigua es cómo es que no es. En este momento, si tú no me dejas andar con nadie, ¿no me dejas salir? Ella lo quería sin malicia y se lo buscó. Yo te quería solo, sin malicia. Doctora, doctora, esta mujer no me deja salir ni a la esquina. Bueno, vamos a ver, cubano. Raúl. Me tengo que reír. Indocumentado, dígame usted. Explícame cómo fue que tú llegaste aquí a Estados Unidos. Bueno, doctora, yo vine en Balsa, un bote con un motor, preparado. Para ahora lo van a preparar para irte de regreso. ¿Qué vas a ir de regreso para Nicaragua? Eres tú, ya. Cuando tú regreses, yo me paso contigo de nuevo. ¿Pero saliste tú solito? Sí, yo solito. Yo conocí el esposo de una vecina mía en Cuba. Me dio el número de teléfono. Yo le dije que yo me iba a ir del país. Y yo me tiré para acá, en un bote preparado. Y llegué aquí y conocí en la costa, pues donde salí, conocí un señor mayor. Y entonces hablé con él para que me contactara con este señor, que yo lo conocí en Cuba. Y él me llevó a vivir para su casa. Pero él me estuvo hablando de que al año y un día... ¿Pero cómo entraste? ¿Por dónde entraste aquí en Estados Unidos? Yo entré por una playa aquí cerca de Tampa. ¿Por una playa cerca de Tampa? O sea que le diste la vuelta por abajo a la Florida. O sea, te fuiste por el Golfo de México. O sea, le diste la vuelta por abajo. Le diste la vuelta... Fuiste por el Golfo a llegar a Tampa. Yo estuve como siete días. Y ahí entraste y te agarró inmigración. No, no, no. Yo entré, yo entré. Nadie me agarró. ¿Nadie te agarró? Nadie me agarró. Yo entré y salí a caminar. Yo no sabía ni por dónde andaba. O sea, tú llegaste a la playa. ¿Llegaste a una playa? Llegué a la playa y ahí mismo dejé todo el bote tirado y todo. Y salí caminando. ¿Y qué hiciste? Y entonces ahí vi a un señor, un mexicano, señor mayor. Y le dije que yo traía el número de teléfono, que me había quedado botado. Le dije una mentira. Le dije que me había quedado botado con el carro y que necesitaba contactar al amigo mío. Y entonces él me marcó al amigo mío y lo llamó. Y entonces estuve esperando ahí. Él me llevó para el hotel donde él estaba. O sea, que tú nunca le dijiste a nadie que tú hubieras llegado. A nadie, no, yo no le dije. Porque eso fue lo primero que me dijo él en Cuba. Cuando tú llegas, no le dije a nadie que... ¿Que llegaste? Que llegaste. ¿Por qué? No sé. Eso fue lo que me dijo él. Que le debo jugar a Bobo, doctora. O sea, que tú llegaste, entraste, te fuiste con el señor mexicano que te hizo el favor, te llevó para el hotel. ¿De ahí me imagino qué pasó ahí? De ahí la amistad que yo tenía fue a recogerme ahí al hotel y me trajo para acá, para Miami, a vivir para su casa. ¿Hasta que conociste a la nicaragüense? Sí, como a mí más o menos. A que llegué yo y lo estuve ahí trancadito. ¿Qué pasó con ese señor? Ese señor, bueno, me trajo para la casa y como casi a mes de estar viviendo con él, yo no sabía nada. Una noche, estoy yo durmiendo y se me aparece un cuero en el cuarto. Se me apareció un cuero en el cuarto y yo le vi las intenciones y lo empujé y le dije, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y entonces me dijo, no, en este país aquí nadie vive de free. Y entonces, nada, ahí salimos peleando, salimos fajados. Esa es la pelea que te ves. Esa es la pelea que te ves. Ahí es donde yo... Y entonces luego te reconoce. Sí, porque no sabes... Ok, ¿y a ti nunca se te ocurrió pensar que si nadie sabía que tú habías entrado en este país, el año y el día no te aplicaba para nada? Bueno, el señor fue el que me dijo a mí el año y el día. Yo no sé ni de lo que él me estaba hablando, de que seguro social, que si no sé qué, que aplicar para trabajo. Yo no sé ni de lo que... Y tú no fuiste a aplicar para nada. No, no. Nunca te presentaste para ningún documento de ningún tipo. No, después que yo tuve la pelea con él, ella se metió, nos vio afuera a fajados y se metió. Y entonces yo le expliqué, le dije que yo tenía que irme de ahí porque tenía problemas con él. Y entonces ella, yo le dije, a ella sí le dije la verdad, que había acabado de llegar de Cuba. Y entonces ella fue la que me dio la mano y me dijo, no, yo te... Puedes estar aquí en mi casa unos días hasta que resuelvas a ver para dónde te puedes ir. Perfecto.